Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Volviendo a la cámara en vivo aquí en el Paseo Camp, vemos que es una tarde con muchas nubes. Se registraron aquí en el Valle de Cochela una que otra lluvia. Se reportó también en algunas partes de la región. Empieza a tomar fuerza un sistema de tormentas aquí en la región, un aviso por fuertes vientos. Toma efecto esta noche para las montañas del condado de Riverside hasta las 9 de la mañana del miércoles. Se esperan que los vientos alcancen velocidades de 20 a 30 millas por hora. Vamos ahora a registrar ahora las temperaturas en la área. Vemos que Meca se encuentra en 75 grados, Indio 75, Thousand Palm 70 con 66 en Palm Springs, 69 en Palm Desert. Ahora pasamos a ver los vientos que se están registrando. 12 en Meca, 3 en Indio, 15 millas por hora en Thousand Palm y 7 millas por hora en lo que es Palm Desert. Vamos ahora a ver el pronóstico extendido. Ya como les mencioné, se empiezan a registrar lluvias en algunas partes del Valle de Cochela. A lo mejor vemos un poco menos de media pulgada de lluvia. Se espera que el miércoles por la tarde esté limpio y despejado. Y bueno, vemos que el miércoles está 72 con las mínimas en los 57. Jueves 74 con las mínimas en los 50, viernes 74, sábado 76, domingo 75. Dependiendo en qué parte se encuentra, es importante mantener el paraguas por la puerta por si va a salir y tiene planes de hacer cosas.